Con 21 años de experiencia, Danilo Váez Reyes juró como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El magistrado, que fue nombrado por el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó a ocupar la vacante que dejó su antecesora, Mirta Zurita Gajardo, quien se retiró en abril pasado. Don Daniel, ¿jura o promete que el desempeño se cago? ¿Cumplirá con la Constitución y la ley de la República? Prometo, si usted siente. Con aplausos y un fuerte apretón de manos, el máximo representante del Tribunal de Alzada de esa jurisdicción, Patricio Rondini, le dio la bienvenida. Luego de eso, el fiscal judicial agradeció a las y los presentes y manifestó que se trata de un gran desafío profesional. Desde el punto de vista jurisdiccional de la función, este desafío es interesante porque implica no solamente la labor como auxiliar de la administración de justicia, sino que también participar en distintas funciones que tienen que ver con la correcta administración de esta. Por lo tanto, para mí es un desafío muy interesante. Danilo Baez Reyes ingresó al Poder Judicial en 2003 como secretario del XXVIII Juzgado del Crimen de Santiago y posteriormente se desempeñó como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez del V Tribunal Oral en lo Penal de la misma comuna. En 2014 asumió como relator titular de la Corte Suprema, cargo que ejercía actualmente en la cuarta sala con competencia en materia laboral y civil hasta su reciente nombramiento, el 27 de septiembre pasado. El ahora fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt deberá vigilar la conducta de los funcionarios y funcionarias de los tribunales y en caso de que alguien cometa una falta o abuso puede hacer uso de las facultades disciplinarias y económicas que la Constitución y las leyes le confieren.